Hoy le preguntamos a todos, Chili, me faltó preguntarte a vos. Este estudio, esta información, hace y dice que el estudio revela que los infieles lo son eternamente. O sea, el que te dice, voy a cambiar, disculpame, fue una sola vez, no va a volver a pasar. El que confiesa también, ¿no? Porque se siente mal, se siente culpable. De la culpa, claro. De la culpa. Estamos ya conectados en línea con nuestra entrevistada para hablar de este y otros temitas. Por supuesto, con Analia Lilian Pereira, sexóloga clínica y educativa. ¿Cómo estás, Analia? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Me encanta que estás muy arriba, ¿eh? Te escucho muy con un buen día. Sí, sí, porque el día del sol, ¿viste? Me levanta. Espectacular, espectacular. Bueno, nosotros acá te cuento. En Radio San Isidro, en todas las cosas, nos gustan estos informes raros que encontramos así dando vueltas. Y llamamos a gente para chequear la información. Especialistas. Especialistas en el tema para chequear la información porque decimos, esto es así, están tirando fruta. Y queremos saber la opinión de todos. Por ejemplo, ahora le voy a preguntar a nuestra community manager, Chili, ¿perdona una infidelidad? No sabe, no sabe. Puede ser. Posiblemente. Posiblemente, posiblemente. Analia, no te voy a preguntar a vos, pero vamos a hablar con vos de este tema, por supuesto. ¿Vos creés que lo son eternamente los infieles? Bueno, acá se abre un gran panorama. Sí. Porque depende de un montón de cosas, en realidad. Mira, hay un estudio desde la biología que dice que las personas, los humanos, no somos monógamos en realidad por una cuestión biológica. Claro. Sino todo lo contrario. Sino que somos monógamos sociales. Sí. Entonces, pensémoslo de este modo. Nosotras, nosotros nos unimos en pareja porque es una estructura que viene así ya conformada. Entonces, nacemos y ya nos dicen que tenemos que estar en pareja. Vemos a las personas en pareja. Forman familias. Entonces, esto es un modelo social que en algún punto se nos impone. Y fíjense que ahora, hace ya unos años atrás, se viene hablando de otros modelos de relaciones. Más, ¿no? Si podemos decir relación abierta. Claro. Claro. Implica esto, que estoy en pareja con alguien, pero que abrimos en lo sexual. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Justo te iba a preguntar eso, Analia. Digo, vos hablabas de este modelo social, ¿no? Que venimos atravesando desde hace siglos, décadas. ¿Cómo ahora me parece que nuevas generaciones, porque esto me parece que es una característica, tal vez de los más chicos o los adolescentes o jóvenes no tan grandes, esto de, che, estoy en pareja, pero nada, si pinta salir con otra persona, está todo bien, no pasa nada. Incluso ya cada vez hay más casos de la famosa trieja, ¿no? Que son de a tres y que están conformados como una familia que tal vez no los abren afuera, pero sí entre ellos tres. Claro, claro. Fíjate que sí, la monogamia es una institución creada de regulación social. Pensemoslo en estos términos. No es que las personas nacemos, porque nosotros, a veces los humanos, nacemos en una sociedad y esa sociedad nos va moldeando quienes nos crían, quienes nos educan. Entonces, el modelo instaurado de la monogamia y la exclusividad sexual, por ende, que esto es lo que estamos hablando ahora, implica esto. Bueno, me uno con una persona y con esa voy a estar el resto de mi vida y prometo amarla el resto de mi vida y prometo serle fiel en la salud, en la enfermedad. Esto, ¿no? Nos dicen cuando vamos a hacer, claro, un acuerdo en la religión, vamos a decirlo así. Sí, entonces, sí, ¿qué ocurre muy a menudo? Que yo me encuentro con personas que están en una relación de pareja y que me dicen, bueno, ya no hay más deseo entre nosotros y tenemos que en la pareja movilizar algo. ¿Y qué pasa? Que el deseo necesita novedad. Entonces, sí, siempre es lo mismo. Y la monogamia implica vivimos juntos. Y, bueno, estamos mucho tiempo juntos. Y después tenemos los hijitos. Y después, ¿no? Y nos vamos de vacaciones. Y siempre vamos haciendo lo mismo. Y no tenemos tiempo para encontrarnos sexualmente como pareja, que es algo que ocurre muy a menudo. Y después cada uno va por fuera y ve algo. Porque el deseo siempre está. Vos podés ver algo. Ay, me gusta tal. Ay, qué linda esa chica, ese chico. Pero no significa que vayas a estar sexualmente. Ahora, si vos ya lo haces, bueno, es una decisión. Claro. Porque también pensemos no así. Lo que tenemos es un pacto de exclusividad sexual en la monogamia. Sí, de hecho. Porque el deseo siempre va a estar. Claro. No es que las personas no tienen deseo. El que no es infiel, haciendo alusión a lo que ustedes traían. Claro. No es quizás que no tenga deseo de estar con otras personas. Puede ser porque ese deseo lo aplaca, puede ser porque lo niega, o puede ser porque dice, bueno, sí, me gusta tal o qué linda esa persona, pero no, yo me quedo acá. Decido, ¿no? En este pacto que acordé, decido estar acá porque esto es lo importante para mí. Entonces, pensemos no en relación a eso. Las personas no somos como los animalitos que salimos atrás de alguien, sino que decidimos. Claro. Entonces, ¿vieron cuando estaba lo de Federico Balchow? Sí. Sí. Escribí algo en relación a esto porque en realidad es una decisión. Las personas pueden decidir si son fieles o no, en este caso. Si yo estoy con alguien comprometido en una exclusividad sexual, ¿qué puedo hacer? Decirle, mira, ¿qué hacemos? Abrimos a tener la posibilidad de encontrarnos con otras personas y eso se habla. Ahora, si yo no lo hablo y lo hago por mi cuenta, bueno, estoy rompiendo ese pacto con esa persona. La estoy engañando. Perdón, pero, por ejemplo, ¿no? Vos mencionaste el caso de Federico Balchow. Las mujeres que salgan con Federico Balchow o que estén con él, ¿no? Yo la verdad que no lo conozco, digo, solo me guío por lo que sale en los medios y demás. Y después se enteran que Federico Balchow le fue infiel o que salió con otra persona. ¿No está un poco en esa característica de lo que pensamos? Y bueno, pero estaba saliendo con Federico Balchow. Digo, hace muchos años que se viene hablando de lo mismo. ¿No te puede sorprender que suceda eso? Bueno, también hay una cuestión que las mujeres, en particular digo las mujeres, tenemos que trabajar mucho, que es una creencia de que el otro va a cambiar porque me ama. Y esto les digo, y pasa mucho incluso con las personas violentas y agresivas. Como una mujer se sostiene en un círculo de violencia, una de las características es justamente esto. Que la mujer muchas veces piensa, cuando él le pide, le pega y después le pide disculpas y le dice, por favor, perdóname, no sé qué me pasó. Ella está en ese círculo y le cuesta salir porque le cree. Entonces, muchas veces, no quiero decir todas, porque cada persona también depende de su vida, de su historia, de lo que le esté ocurriendo alrededor. Hay múltiples factores, pero muchas veces hay mujeres que piensan, bueno, no, conmigo cambia. En este caso, ¿no? En el que hablamos recién. Entonces, más allá de la fama, puede ser que muchas piensen eso, ¿no? Desde ahora en más, conmigo cambia, conmigo se va a casar, vamos a tener hijos, ¿no? En esto va a sentar, va a sentar cabeza, como decía mi abuela. Sí. Entonces, claro, esto es una creencia. Por eso también en los trabajos con mujeres, para trabajar esto de la dependencia emocional, se revisa mucho esto, porque no es que hay muchas mujeres que dicen, yo lo escucho a menudo, a mí siempre me tocan los infieles, o a mí siempre me tocan. O sea, en realidad tenemos que revisarnos, a ver qué es lo que estamos eligiendo, porque elegimos a las personas. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, Analia, bueno, porque Diego menciona a Fede Ebal, en el otro caso también como mujer está la China Suárez, que puede ser también cuando los hombres salen con ella, es como que decís, bueno, tengo como un miedito ahí que latente también, porque sucede también del otro lado, siendo mujer también lo reconozco. Bueno, es un poco lo que hablábamos recién, a mí me parece que todas las relaciones incluso también son únicas, si bien hay una modalidad de relación, como en este caso que ustedes traen de este estudio que dice, bueno, se hizo un estudio con 400 personas, se las revisó a lo largo de unos años y vieron cómo se estaban vinculando, el punto es que en algunos casos puede ser una conducta prendida. Bueno, yo me relaciono y bueno, y ya sé que voy a ceder a mi deseo, hablando, ¿no?, trayendo esto del deseo que trabajamos mucho en sexología. Ya sé que soy así, que bueno, no me puedo contener, esto es como una decisión que va en torno a, bueno, yo me conozco, sé que me pasa, reflexiono sobre esto, viste que mucho también se habló en relación a lo que había pasado últimamente en esto de Federico Valls, sobre él creo que salió a decir, bueno, voy a trabajarlo en una terapia, lo voy a revisar, el punto es que no le hagamos daño a otra persona. Claro, sí, 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 que no afectara a un tercero, claro. Porque vos haces un pacto, entonces si hacemos un pacto de monogamia y de exclusividad sexual, bueno, yo sé que si voy a tener sexo por fuera de ese vínculo, bueno, en qué punto lo digo, cómo lo hablamos, o cómo, ¿no?, cómo esclarecemos esto que nos está pasando. Porque hay parejas que en esto de las relaciones abiertas, bueno, se vinculan así, dicen, bueno, podemos tener relaciones con otras personas, nos lo contamos, o sí lo contamos, eso cada pareja lo decide, pero solo es sexo por fuera, no es un vínculo amoroso. Sí, no es que te va de vacaciones. No, lo que vos decías recién, creo que Diego lo decía. Sí, Diego. Claro, Diego decía de la trieja, que son estos, ya son modelos de relaciones poliamorosas, donde puede haber, por ejemplo, tres personas, puede haber cuatro, pero entre ellas tienen vínculo amoroso, más allá de lo sexual. Sí, sí, pasamos Navidad todos juntos, digo, a eso. A mí me hace ruido igual eso, Analia, yo soy como más romántica, como que me costaría como que, sí. Me encanta todo esto de que estamos charlando, coincido en algunas cosas, pero no sé, a mí me cuesta mucho, capaz tiene que ver, obviamente, como uno fue criado, cómo uno vio también a su familia. Hablando, perdón, Analia, hablando de esto de la familia. Sí coincido el estudio, el infiel es infiel, si ya lo hiciste una vez, o sea, qué sé yo, puede ser que depende del vínculo que tengas, no te nazca, repetir, pero... Es cuestión de tiempo ahí. Es cuestión de tiempo. Analia, te iba a consultar hablando de la familia y todo eso, ¿se puede dar la característica de que se, o si se ha estudiado esto de, si mi papá tenía esa conducta, ese comportamiento, probablemente yo la repita y se vaya trasladando así, como de generación en generación, por una cuestión de, no sé, de genética, de genes, de ver, de criarse en ese ámbito? Sí, en realidad, el comportamiento, más que nada, más que lo genético, porque, como les decía, el modelo de relación no tiene, por eso, si vamos a la biología, es con lo que iniciamos esta charla, la biología dice que no somos monógamos por naturaleza. Claro. Entonces, de ahí tenemos que el movimiento hormonal que se genera cuando vos estás, ¿no?, toda esa adrenalina, todo lo que se genera en mi cuerpo hormonalmente, lo que genera el sistema nervioso cuando alguien te gusta, cuando estás en esto de los inicios, cuando estás, ni hablar en el enamoramiento, que es la etapa donde hay un baño gigante de todo el tiempo, de hormonas que fluctúan por tu cuerpo y te da esa sensación de plenitud, de felicidad, estás feliz todo el día. Eso tiene una etapa y luego cae, ¿no?, porque es así, porque yo me encanta, me encanta a mí el tema del amor y de las relaciones, y recuerdo en un congreso ya hace como 20 años, le digo a una persona que estudiaba, que había hecho una ponencia, le digo, ¿y por qué no dura tanto?, y porque si no, no lo soportaría nuestro cerebro. O sea, ya nuestra condición física no soportaría que estemos todo el tiempo en esa etapa del enamoramiento. Luego de eso pasamos a otra etapa, y cuando pasamos a esa otra etapa, hay que reconstruir el amor. Ya empezamos a ver del otro el defecto, lo que no me gusta, lo que me molesta. O sea, entonces el gran desafío de una relación de pareja es continuar a pesar de eso que veo del otro, porque el otro ya no está idealizado. Es un otro igual que yo, tiene defectos, no me gustan las cosas que veo, pero a pesar de eso, ¿lo sigo eligiendo? Bueno, sí, entonces ahí se va construyendo un amor maduro. Perfecto, Analia, muchísimas gracias por este ratito. Aquellos que te quieran contactar, que quieran ver tus redes, que tengan alguna consulta, digo, ¿cómo te conectan?, ¿cómo te contactan? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como licenciada Analia Pereira, y también en Facebook Analia Lilian Pereira. Acá te acoto un oyente, mandó, no funcionó la poligomia, seguimos con la infidelidad tradicional. Saludos. ¿Cuál sería la infidelidad tradicional? Ojos que no ven, ojos que no ven, ojos que no ven, claro. Bueno, eso, pero está bueno que lo digamos, eso no es saludable, porque mejor si vos tenés ganas de estar con otra persona, y bueno, estás en un vínculo y engañás, o sea, ya, no, es como una actitud que en la actualidad justamente lo que estamos trabajando es los vínculos saludables. No es saludable que estemos en un vínculo y que nos engañemos. A mí me parece, por lo menos desde el ámbito de salud, lo vemos así. Ahora, si vos logras, no es poligamia tampoco, como dice este oyente, de poligamia es otra cosa, es el modelo de relación que tienen en otros países, en Arabia, por ejemplo, donde hay una persona y un varón, el patriarca, que tiene un montón de mujeres, pero esto no es el poliamor. El poliamor es tener vínculos más de dos, que pueden ser, como decía Diego, trieja o cuatro, pero es una relación amorosa entre tres o cuatro personas, y que solo están entre ellos, y que ahí lo definen. Pero, o sea, eso no es poligamia, como decía esta persona, es poliamor. La poligamia es ese modelo de relación de oriente que nada que ver con lo que... Claro, sí, sí, tiene un trago. ...que se está haciendo aquí en los países más de Occidente. Claro, perfecto, perfecto. Analia, bueno, muchas gracias. Ya se nos está terminando el programa. La verdad que nos quedaríamos muchísimo charlando con vos, así que te agradecemos mucho este rato con Radio SIG. Que tengas lindo día. Gracias. Gracias, un besito, chau. Charlamos con Analia Pereira, sexóloga clínica y educativa.